Necesito de tu amor todos los días, necesito cada vez un poco más. Si por ti tengo ilusiones y alegrías, ¿qué sería de mí si tú te vas? Necesito de tu mano en la mañana, necesito de tu boca al despertar. Y saber que a mi regreso por las noches, al abrir la puerta tú me abrazarás. Necesito que comprendas que te quiero, necesito darte todo lo que soy. Y descubrir en nuestro amor un mundo nuevo y brindarnos nuestra paz y comprensión. Necesito una mujer tan sola, necesito una mujer en quien, en quien confiar. Porque quiero ser de ti toda la vida, pues yo sé que tú jamás me engañas. La 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 No verás mi vida, pues yo sé que tú jamás me engañarás.